La calavera, miradela, que el espejo Parece esa posera, ve, ven y vete papi donabito ¿Dónde estás? Gozana, ve, está componiendo celestino Relándose, ve, nabito, las hijas de papi donabito Corbón de Cherombe El que ande enamorado y no tenga que gastar De leche en un balde de agua, como perro remojado Ven y vete papi donabito, ¿dónde estás? Gozana, ve, está componiendo celestino Relándose, ve, nabito, las hijas de papi donabito Corbón de Cherombe Ya me voy para Tlaxcala A ver a las Tlaxcala A ver si bailan las vuelas Para bailo de ladreña, te ven y vete al papi donabito ¿Dónde estás? Gozana, ve, está componiendo celestino Relándose, ve, nabito, las hijas de papi donabito Corbón de Cherombe Eso, qué bárbaro, hombre Gozana, ve, nabito, las hijas de papi donabito